Con relación al patrón torsional de las piernas de los niños, es necesario entender que aquí también hay una evolución desde el nacimiento. Cuando los niños están en el útero de la mamá vienen con las piernas giradas hacia adentro, los piecitos están así, en esta posición. Entonces los niños en el primer año de vida ustedes los ven con los piecitos hacia adentro y cuando se paran empiezan a caminar metiendo los pies. Ese perfil torsional es debido a que en el fémur la cadera está girada internamente y en la tibia por debajo de la rodilla también está ligeramente girada hacia adentro. Pero esto es una condición natural que cambia durante el crecimiento y más o menos a partir de los dos años la tibia, es decir la pierna de la rodilla hacia abajo, empieza a girar espontáneamente sin ningún tratamiento hacia afuera. Se acepta por lo tanto que los primeros años de vida es normal caminar metiendo los pies. Es lo que se llama un perfil torsional interno. Generalmente se quita gradualmente durante el crecimiento y después de los cuatro o seis años ya están caminando con los pies derechos o por el contrario ligeramente hacia afuera. Si llegados los seis o siete años el niño sigue metiendo los pies hay que hacer una evaluación clínica y ocasionalmente una radiografía de caderas para verificar que no haya ningún problema a nivel de la cadera y si estos exámenes no muestran nada especial se puede esperar hasta los 10 o 12 años. Un porcentaje muy pequeño de niños sigue caminando con los pies hacia adentro en la vida adulta pero más del 90% endereza en sus piernas sin ningún tratamiento después de los 10 años.